¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Sí, efectivamente, ya desde las 3 de la tarde en el interior de la Videna se vienen reuniendo los 6 representantes de estos 6 clubes que no están participando precisamente de la Liga 1 en la fecha 3. Están en el interior desde las 3 ya reuniéndose con representantes de la Federación Peruana de Fútbol. Recordar incluso que el día de ayer llegaron hasta aquí hinchas de Alianza Lima, uno de los clubes precisamente que no está participando de esta Liga debido a esta descoordinación, a estos malos entendidos, por así decirlo, que existe entre la Federación Peruana y estos 6 clubes peruanos que no están participando por discordancias con respecto a la transmisión de los partidos efectivamente. Están aquí reunidos entonces, Julio, hay mucha expectativa, como te menciono, porque hay medios de comunicación que estamos aquí esperando precisamente a que salgan algunos de estos representantes que están participando de esta mesa de diálogo para conocer finalmente si llegan a un acuerdo o es que estas discrepancias continúan. Leila, bueno, a ver, lo más probable es que si es que sale humo blanco de allí, si se llega a algún acuerdo, algún consenso, lo más idóneo sería que realicen una conferencia de prensa y que los inviten a pasar. Yo entiendo por el reporte que tú estás dando de que no les han adelantado de que vaya a haber algún tipo de conferencia luego de esta reunión. Claro, no hay todavía una información al respecto, de hecho estamos afuera, como puedes ver de la Virena, no se nos ha hecho ingresar todavía, en todo caso esperemos que al término de esta reunión se nos pueda convocar para poder ingresar y nos pueda dar pues detalles de lo que han decidido en esta reunión, que ya vienen ya una hora más de una hora reunidos en el interior. Bueno, habría que armarnos de paciencia en realidad, porque la reflexión era, habrá conferencia de prensa, todo así indicar si es que llegan a un consenso, porque si no se llega a ningún tipo de arreglo y esto sigue tal y como está, lo más probable es que no haya nada y que las reacciones sean afuera. Ahora bien, así estuve en recordar a toda la teleaudiencia de Leila, que a las 4 y 40 de la tarde se conectan, de que ayer, antes de ayer, este lugar en donde tú estás ha estado bastante convulsionado, porque han llegado algunos barristas, han llegado personas de diferentes clubes a reprochar, a recriminar cómo se está manejando la Liga 1 del fútbol profesional, la potente, la poderosa Liga 1, cómo se está manejando en el país. Una lágrima realmente, ¿no? Con muchos equipos perdiendo por walkover y demás. Leila, ¿se aprecia, se ha indicado, se rumorea si es que van a llegar hinchas el día de hoy o la tarde de hoy también ahí a la sede central de Videna, no? Bueno, no tenemos ese tipo de información, Julio. De hecho, como puedes observar aquí, vamos a mostrarte, está totalmente limpia la vía, tránsito vehicular con normalidad, solamente estamos los medios de comunicación. El día de ayer sí fue diferente, ¿no? Ayer sí llegaron hasta aquí marchando hinchas de Alianza Lima, precisamente hasta la puerta de la Videna, para hacer su reclamo respectivo, debido a que tampoco su club está participando de este torneo. Pero hoy, sin embargo, hasta este momento no hemos visto que llegue ningún tipo de personas, nada de disturbios hasta el momento, ¿no? Y esperemos que esto se mantenga así. Bueno, está la voz de reclamo, la sarenga de reclamo por parte de los hinchas, porque como lo venimos diciendo aquí en ATV, en las diferentes plataformas, el más perjudicado es el hincha, ¿no? El hincha peruano que quiere ver fútbol, que consumen todavía fútbol peruano y se encuentran con algo impresentable, ¿no? Con un torneo realmente lamentable, incompleto, no están todos los equipos. Ahora, ya sabemos, si esta seguidilla, si esta retahila de walkover continúa, lo que sí es el descenso, ¿no? Para los equipos que continúen perdiendo bajo esta modalidad. Entonces, ¿cómo quedaría este torneo, no? Ahora, se integran los que ya perdieron por walkover, seguramente van a querer que se reinicie el torneo, pero el torneo ya se inició con los que estuvieron. Entonces, es una locura, realmente. Vamos a esperar y estar atentos, en todo caso, Leila Suárez, a tu información. Nos indicas si es que se da luz verde y pueden ustedes ingresar y hay algún tipo de conferencia para poder ahogar en el tema. Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo desplegados en la Videna de San Luis.